Vamos a ver el Lobo Mechita, banda. Porque según tú no estuvo... Hola, según yo el Down se prendió hasta el último. Bueno. Pero antes como que estaba en otra realidad. Alright. A la verga, luego estamos nomados, güey. Sí. Sangre. Sangre, ¿no? Give it a my... Oh. Yeah, yeah. Esto es 30 a 30, Mecha. Entra, ojo, que recién empiezo. Entro, salgo, entro, salgo con el cuchingreso. Y eso que te saco peso. Hoy hago que el lobito corra por su propio hueso. Disparo entre los sesos. Me hace falta volarte el entresejo. Que bien te dejó el hecho que te abandonen tus viejos. Si no mirarte la cara, pareces enfermo. Estás como agua caliente, pero hoy te reviento tu termo. Men, vos no sos tan bueno, solo sos un terco. Todos están esperando a que te empuje. Porque piensa que con Highlight yo voy a sacar las luces. Y va a ser mucho más gracioso cuando la cara te desdibuje. Sí. Que se calle esta perra. Lo siento, cabrón, pero aquí tú te desesperas. Yo vine a enseñarte la nueva era. Todos quieren que me empuje. Y están viendo cómo le empujo la mierda. A la verga, mira que lo destruyo. En serio, rapeo. La corto, la fluyo. Le meto, respeto. En corto, lo intuyo. Me abandonó mi viejo. Tú no eres un orgullo para el tuyo. Y es la diferencia, rata. Que vine a enseñarte que este aquí te mata. Dice que le mete, saca, mete, saca. 30, 30. Llegó la 40. Y es el placa, placa. Llego la 40, pero ese es el asunto. Yo no tengo una 40, pero sí te pongo el punto. Habla de mi viejo y quiere que lo destruya. Si mi padre en la bazooka es más viral que rimas tuyas. Por favor, hermano, sé que soy polijo. Guau, yo te corrijo. Llega el argentino que es prodigio. Porque Dios me eligió y me dijo que si no subo a mi viejo, entonces tengo que subir mis hijos. Pedazo de pente, este noco me compite. Solo puede ganarme en una discusión de tíster. Viste, buitre, perdiste cómo enroscarte en el twister. Mi primer hijito lobo y mi segundo hijito esquíper. El esquíper en su cantona, que veras. Me parece ser que yo rapeo y tú lo haces fatal. Claro que tu padre es muy viral. Miren lo que te trajo, una enfermedad sexual. Eres una perra, puta. Hoy vine a enseñarte que me vas a pedir disculpas. Me dice su hijo y ahora yo sonrío. Porque todos están viendo cómo te comes los míos. Así de simple, escuincle. Viste cómo este suena triste. En efecto, yo a ti te detecto. No hables del punto, que en el punto mis rimas yo las conecto. Ando con Héctor. ¿Están vivos o qué pedo? Hay ruido, hay ruido, guacho. ¿Quieren sangre? No, guacho. Qué buena battle, hermano. Me encanta el freestyle. Cárale, por favor. Estoy arco. Se me dice que el lobo es luchador al chile. Me lo creo, güey. Ah, se está pasando de verga, güey. Ah, se tiene cuerpo al luchador, ¿no? Más o menos. Es que sus brazos están muy cabrones, güey. No sé por qué si es blanco, tiene hombros tan vergas, güey. Yo digo que ya se mete chingaderas, nos metió, güey. Y el guanatos, esa mano arriba, esa mano arriba. Oh. Bien fuerte, quiero en el escenario de su energía. Y dice 3. 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Yo siempre lo repruebo. Que estés como los haters de Twitter, solamente escribe cuando le faltan huevos. No escribo cuando me faltan huevos. Pero la gente sabe que tengo razón. Porque no me hace falta estar en Twitter para comunicar un mensaje que ellos me demuestren que hay corazón. O sea que, negué. La verdad que este es como el presidente de Venezuela porque quiere censurarme. Y el hecho de gritar al final de mi patrón para hacerme callar no es muy maduro de tu parte. Como lo estoy haciendo aquí, pero voy a matarte con este key. Lo siento, busco tu fin. En serio, que parece ser que te voy a mandar con serafín. Este es el fin de meterle al beat. Claro que tú estás en Twitter, MC. Pero como un puto hater con los MCs. Y ni siquiera tienes una foto de perfil. No tengo una foto de perfil, hermano. Porque yo siempre fui un tipo valiente. Y no me saco fotos de perfil porque sí muestro los dientes. O sea que me saco fotos de frente. Este dice que habla de libertad de expresión. La expresión que tiene en sus palabras para censurar a Lobo es bastante fácil. Solamente hay que censurar su cuarta barra. Ahí. Ya lo notas. Este compa te lanza bombas. Incluso puedo raperte en un compa. ¿Cómo va? Seguro que suena un comeback. Ahí va. En serio, que este bastardo solamente es un idiota. Esto es cocaína. Mira estas líneas. Se te entumen. Y te cierran la boca. Vos decís que las líneas me cierran la boca. Eso dice este pedazo de infeliz. Pero nombró la falopa y no se le cerró la boca. Sino que le agarró un tic y se dilató su nariz. ¡Wow! No, 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 no. Porque no sos el mágil de esta liga. Cocaína, droga, falopa y perdón Lobo. Esa para vos son palabras prohibidas. ¡Ay! Desgraciado. Toda esa mierda yo la he dejado. No me crees, hijo de puta. Ahora entiendes por qué yo estoy tan mamado. ¡Ah! 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 Te juro que eso no es consciente. No hables de Venezuela porque parece ser que en Argentina. Esta en mi vida no es situación que no es diferente. No hay mamado que valga. No, no hay mamado que valga. Porque no se vale estar así de mamado si vive pinchando sus nalgas. ¡Uh! ¡No me estás tan mamado! ¡Descubrido! Hermano, es normal que te coja. Tú en gimnasio es como la censura porque en tu culo hay líneas rojas. Espectacular, espectacular. ¿Te ponen en el culo? Eh, no. Ey, güey, ya lo van a grabar. Lo van a subir a YouTube. Disfrútenlo en persona. No lo hagan. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué pinche cagaberes estén ahí en el evento con su pinche celular como si no estuviera grabado! ¡Mira, mira el pinche video que está aquí, cabrón! ¿Por qué, verga, estás grabando tú, pinche vato cagengue? Lárgate, lárgate, estúpido. Eres un imbécil. Yo no tengo problema con que ganan los minutos de presentación. ¿O una historiecilla? Sí, estoy aquí. Pero que todo el día estás... ¡No mames, pendejo! Eres un imbécil, güey. ¡Lárgate! ¡Cállate! ¡Venga, yo el estilo que seguro que detona, que sale desde arriba, tú! ¡Round 3! ¡Dos minutos! ¡Cuatro por cuatro! ¡Libre! ¡Libre! ¡No, me dio en ese beat, güey! ¡Ay, que yo mejor me quito a la chingada! En ese beat me pelas la verga más chingada. ¿Ya te fijaste que las letras de Kamblick son ninjas bailando, güey? No, no, Samuráis, ¿no? ¡Pendejito! ¡Tres, dos, uno! Las manos al aire ahora, este no rapea tan piola, me echa, hace cua, cua, hasta como si maneja la consola. ¿Vos te crees mamadísimo por tener grande el tórax? Mamadísimo está mi pingo por tu señora, forro. Por favor, creen que estés visto, me hablan del tío y ni siquiera se lo ha visto. Esto se trata de entrenar las rutinas, es normal que hable un hater que no tiene disciplina. Cerrá bien el orto, pedazo de careta, porque tus letras no van a intimidarme. Si te haces tanto el piola y tanto te haces el grande, hubieses sido boxeador, no hubieses sido freestyler. ¡Uuuuh! Por favor, con calma, yo puedo madrearte, romperte las nalgas, incluso... A ver... ...rata que mata, puedo matarte, pero prefiero herirte el alma. Ay, no me hiere el alma, y dice boludeza, y la verdad que normal que siempre un argentino lo estrese. Está re contra Grosso y sus palabras se entorpecen, está pa' la UFC, pero va a la FMS. ¡Ooooooooh! ¡Ooooooooh! ¡Ooooh! Podría agarrarte a cachetadas, y tú eres listo para la lucha, porque todas tus rimas son muy cuadradas. Mis rimas son muy cuadradas, pedazo de imbécil, me vas a necesitar para hacer una línea en el Tedris. ¡Ay, sí! ¡Idiota, hago que la comas hoy, doy vuelta a la T y te saco en primera toma! En primera toma, ahora toma, bro. Lo siento, no puedes improvisar en esta zona, ¿no? Parece ser que te hago un ematoma, bro. Mi beef te llega al hueso, parece un tómaco. Oh, oh! Parece un tomahawk, chicos. El lobo se trabó. Empezamos. Toma dos. ¡Nooooooooooooooooh! ¡Ja ja 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 ja! Los Gretegritas tienen más de dos vasos tomados. El lobo se trabó. Eso pasa cuando hacen real improbación. Dicen, cortamos, toma dos, toma uno, toma tres. Es Caballito. ¡Shot! 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 el mecha de un tiempo para que se me hace muy bueno porque siento que te desprecia muy cabrón siento que yo como que cuando gritaba todas las rimas no le compraba tanto el personaje y siento que ahorita que rapea más se le nota más el desprecio contra los güeyes contra los que está batallando siento que tienes que pasar por esa transición cuando vas a la plaza y tienes que gritar para todo y ya después no te lo puedes quitar para el escenario y luego después como que si pero siento que se supo modular bien cabrón siento que tuvo una evolución está muy pasado de lanzar si de control de voz muy cabrón